En el año 2010 los trabajadores acudimos a una huelga general contra la reforma laboral. Hoy, en el año 2016, nos quieren encarcelar a los ocho de Airbus ocho años y tres meses a cada uno de nosotros. La huelga no es un delito y entre todos tenemos que defenderla. Solo fue posible la democracia porque mucha gente ejerció su derecho a la huelga. No dejemos que nos lo arrebaten. La huelga no es un delito. Por solidaridad con los ocho de Airbus. Y con los procesados y procesadas por ejercer su derecho a la huelga. El nueve. ¿Y el once? Yo. Sí voy. ¿Y tú? ¿Y el once? ¿Y el once? ¿Y el once?